En una fiesta de gala la cosa estaba aguitada Una orquesta de conciertos, puros valses se le tocaba Había muchos rancheros, sus figuras disfrazaban Con tacuches y corbatas por requisito llevaban La orquesta ya terminó, siguió la banda que alternaba Era nuevo Santa Rosa con eso de la quebrada Se bajó uno de la banda con su sombrero llevaba Para sorpresa de todos empezó a bailar quebrada Y la doblaba y la doblaba, la muchachica bailaba Y la quebraba y la quebraba, y la joven asustada Y la doblaba y la doblaba, y el artista casi llegaba Y la quebraba y la quebrada, y la gente preguntaba ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Y eso? El baile de la quebrada Y haciéndole ruedas de la quebradita compadre Porque va a bailar con los nuevos Santa Rosa de Guamuche La orquesta ya terminó, siguió la banda que alternaba Era nuevo Santa Rosa con eso de la quebrada Se bajó uno de la banda que su sombrero llevaba Para sorpresa de todos empezó a bailar quebrada Pero qué bonito y sabroso bailan quebrada los mexicanos Bajan las rodillas hasta el suelo igual que las tensas de las muchachas Y la quebraba y la quebraba, y al quinto casi llegaba Y la doblaba y la doblaba, y el artista se quitaba Y la quebraba y la quebraba, y todo el mundo sudaba Y todos a gustar el baile de la quebrada La orquesta la quebrada Y la quebrada El baile de la quebrada Y el baile de la quebrada Gracias.